Estamos una vez más en la cancha central del Parque Roca y una vez más se vivió un domingo de fiesta acá en Buenos Aires. Las chicas terminaron derrotando al Reino Unido en una serie que en la previa era complicadísima. Primero, Paula Ormechea derrotó a Laura Robson en tres parciales muy peleados, muy reñidos, pero fue una de las victorias más importantes para la carrera de Paula. Y después Mary le puso el cierre de oro derrotando a Baltacha en un partido a tres sets, muy emotivo, que nos puso muy contentos, una gran victoria. Después, más tarde, Mary admitió que fue la mejor victoria de su carrera, junto con la medalla que tiene, que obtuvo en los Juegos Panamericanos. Así que, nada, otra vez el Parque Roca, una fiesta, otra vez muy contentos. Argentina continúa en el Grupo Mundial 2 el año que viene y nosotros estamos muy contentos. La deudis pensamos que la perdíamos y avanzamos. Y la Fed Cup la veíamos muy complicada y también avanzamos. Gracias Parque Roca y gracias a toda la gente que se sigue interesando por el tenis de Argentina. Vamos adelante. Un abrazo a todos y gracias a Raúl. A todas y a toda la gente que me banca siempre. Estamos en autoboma, gay! ¡Hay verdad que no me que no voy, no! ¡Vale, ale, ale! ¡Vale, ale! ¡Vale, ale! ¡Vale, ale! ¡Vale, ale, ale! Esta es la banda loca de la Argentina La que de la madrina nunca se olvida La que deja la vida por los colores La que deja la vida por los colores La que deja la vida por los colores El terotr Guille El te contenido La que deja la vida por los colores La que deja la vida por los colores ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Villaroé, VILLAROÉ! El que no salta, es un inglés ¡Villaroé, VILLAROÉ! El que no salta, es un inglés ¡Villaroé! ¡Villaroé! Vamos, vamos a la mentira Vamos, 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 vamos a ganar Que están dando todos los jugadores Todos hizo la vuelta, vamos a ganar